Subí un video y alguien comentó, después se suscribió, todavía no he visto a quien se haya suscrito, pero muchas gracias a quien se haya suscrito, y bueno, si puedo yo también me suscribiré a su canal, y muchas gracias. Sub por Zoom. Sé que esto no fue un especial como tal, pero por lo menos un agradecimiento, así que hasta la próxima. Bye. Chicos, como ya sabemos, el Sub por Zoom no sirve de verga, no. ¡Noscientos noventa y nueve! ¡Hola amigos! Bienvenidos a cogenoscientos noventa y nueve. Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez en la social. ¡Primer suscrito! Les quiero dar el saludo a Michael Steven Vega Gómez. Nos van a conseguirle también, tiene un canal que se llama Goku10881. Puta madre, te pasas de verga. Yo era la primera persona que se nos suscribía el canal. Gohan. Así que... ¿Qué pedo contigo? Debengo hacer un especial para los gameplays favoritos de él. Si a él le gustan esos, a mí también. Así que voy a grabarles también unos gameplays y es que pedo, les ruego un bolsita. Vamos a ver ese que sí está bien bueno. Yo entiendo que te gusta la canción de Pluma Gay, pero así no se canta, se canta así. En el video donde dice mi especial cero suscriptores. Estaba cagando. No sale nada, eh. Así que si quieres que haga un especial, dos suscriptores. 20,000 likes a este video. Lo dejo en tus manos. Lo dejo en tus manos. 20,000 likes. Le sigues en Instagram, obvio. Le estoy chastando. Así que ese. Así que haremos. Vengan, vengan. Estoy en voz, esta cosa. Los suscriptores que les... Chica que hizo de 17 años, tal vez, fue hace 9 años. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Hola. Este es el especial. Cero suscriptores. Ya somos cero. Están felices. Yo sí, nunca pensé que iba a lograr tanto. Nunca. Gracias a ustedes. Nunca pensé que iba a lograr tanto. En este video. Ya estamos aproximadamente antes. Luego le dije. Valió madre. Me tiró. Por ser cero suscriptores. Por ser cero suscriptores. En su casa. No mames. Lo que sea. En mi. Valió madre. Luego le dije. Ok, tranquilo. A los 600 mil subs. Pues. De esa fecha. Que ya tiene más de un año. Igual. Y tal vez dos. No he hecho. Hoy estamos en un nuevo video. Sí. Un especial. Mi primer suscriptor. No debo de gritar ya. No debo de gritar ya. Que especial tan más hermoso. Nunca se me había ocurrido esa mierda. Nunca. Es más. Hoy mismo. Lo primero que tienes que hacer. Tienes que hacerlo. Como está apareciendo. Es un ciclo. Cállate imbécil. Mira. Porque no te tienes que agarrar. Tu goma de borrar. Que en este caso está aquí. Y hacer esto. Borrar básico. Suscríbete a mi canal. Si es el primer al que es uno de mis videos. Y si te gustó. No olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta el Twitter. Facebook. Y. 15 likes. Y hago el especial. Un sub. Y mi pack. Pero antes de. Vamos a ver. Ese. Que ya está bien bueno. Gracias por ver el video.